El Mirador de Xataxi, localizado a 5 kilómetros de Girón recorriendo por la vía Girón-La Ramada, es un lugar especial por su vista a la ciudad y su entorno, parroquias, caceríos, vías de comunicación y la chorrera. Por ello, muchas personas acostumbran a visitar este sitio ya sea en vehículos, bicicletas, caminando o trotando. Pero entre los visitantes existen aquellos que provocan perjuicios, dejan desperdicios y basura en el área. Se aprecia que llegan a ingerir bebidas alcohólicas, alimentos y otros, dejando huellas de suciedad. Lo ideal sería acudir, pero si no se ayuda a limpiar, tampoco dejar ensuciando. En un tramo de la carretera en la antigua mina del Astre en el sector de Bellavista, se aprecia este gran charco de agua que permanece así desde hace muchos meses. A pesar de que las lluvias han cesado en las últimas semanas, el agua no ha desaparecido, lo cual dificulta el tránsito vehicular y no se diga el peatonal. Las personas que por ahí caminan deben buscar por dónde pasar para evitar enlodarse o mojarse. Piensan que sin mucho trabajo se podría dar una solución definitiva a este inconveniente. En Cofradía, un puente de madera y tierra está deteriorado y el tránsito vehicular es prácticamente imposible. Para evitar tal vez algún incidente, hace meses se ha botado material al pétreo aseguró una moradora del sector, quien además dice que cada año, el presupuesto participativo que corresponde a las comunidades para ejecutar obras todo lo destinan a la vialidad, pero a pesar de ello siempre están en malas condiciones las carreteras. La población se encuentra preocupada porque las entidades como la prefectura y municipio, que son las encargadas de la vialidad, no toman cartas en el asunto. La pileta central del Parque 27 de Febrero de Girón necesita atención. Permanece sucia, con tierra y basura. El sistema de circulación del agua no se ha visto que funcione desde hace mucho tiempo. De la misma forma las bancas del parque muestran deterioro. Hace unas semanas ante el reclamo de ciudadanos se empezó a arreglarlas, pero el trabajo no avanzó. Ante el descuido de este espacio público en pleno centro de Girón se suma la presencia, principalmente los fines de semana de personas que se concentran a ingerir bebidas alcohólicas, provocando una imagen desagradable del lugar. Las calles de Girón continúan en pésimas condiciones. Huecos y baches están por todo lado. Son constantes los reclamos ciudadanos a través de redes sociales de la necesidad urgente de dar mantenimiento a la vialidad urbana, que es competencia exclusiva del municipio. Semanas atrás empezaron arreglos en la intersección de las calles 3 de noviembre y Córdoba, pero hasta allí llegó. La gran mayoría de calles de Girón requieren atención en este aspecto. La capa de rodadura en el puente sobre el río Chorro está en pésimas condiciones al igual que toda la carretera Cuenca-Girón-Pasaje, que es competencia del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Está llena de huecos, lo cual dificulta y pone en peligro el tránsito vehicular. Los conductores tienen que hacer maniobras bruscas y peligrosas para evitar caer en los grandes hoyos y dañar los carros. En el cementerio municipal de Girón existe la mesa de descanso, ubicado en la parte central al frente del ángel. La mesa se encuentra deteriorada. Aquí es el último sitio destinado a colocar el féretro del difunto, brindarle oraciones y despedidas antes de ser colocado en la última morada dentro del nicho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!